De Beru Radio Oyentes y televidentes Radio para ver PDP PDP Punto de partida Con una cortina casi haciendo palmas Podríamos haber empezado este bloque Un nuevo bloque de Punto de partida En la segunda entrevista que tenemos para hoy Nos visita Jimena Siburo ¿Cómo estás Jimena? Bien, muy bien Un gusto estar con ustedes Gracias por invitarme Gracias por estar acá Gracias por haber venido Responsable de la oficina de prensa del Obispado del Mar del Plata Y egresada de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Vamos a empezar hablando específicamente Sobre las funciones ¿Cuáles son tus funciones? Las responsabilidades, podríamos decir En la oficina de prensa del Obispado Bueno, puntualmente la oficina de prensa Tiene la vinculación con los medios Y esa es la función principal que yo tengo Sobre todo atender Todos los requerimientos de los periodistas De los programas Bueno, un poco de contacto con los medios Sobre todo estando a disposición En general, bueno, nosotros Desde el Obispado A partir de que yo me incorporé en la oficina de prensa Empezamos a enviar informaciones A los medios Sobre algunos temas Que nos parecían relevantes Sobre la actividad del Obispo De algunos distintos tipos de pastorales Que sean convocantes Los temas Los voy a hablar con ustedes Porque me entienden Que sean informaciones que tienen valores noticias Entonces, bueno Manejando ese criterio Enviamos informaciones a los medios de comunicación Y después A su vez se van generando distintas notas O después Los distintos requerimientos De a partir de De que surja algún tema Bueno Sobre todo Mi función es la vinculación Yo no soy vocera del Obispo Ni del Obispado Sino que Soy la que va gestionando Las notas Y las entrevistas Para que Bueno Puedan Después Darle Podamos darle voz A otras personas Que son las especialistas O las que pueden hablar del tema Bien Y dentro de ese equipo Vos sos la única comunicadora social ¿Cómo está conformado? Digamos Sí Yo trabajo con un sacerdote Que es el delegado episcopal Para las comunicaciones sociales Y él No es específicamente Del ámbito de la comunicación Bueno Es un sacerdote Que se formó En teología En Roma Pero Bueno De a poquito Se fue incorporando en el área Y él está desde el 2004 Y bueno En realidad estamos Nosotros dos Concretamente En lo cotidiano La que estoy trabajando Día a día Bueno Haciendo todo Soy yo Y estoy sola Y bueno Es en el ámbito De la oficina de prensa Y de a poquito Empezamos ahora Este año Después de Ya cuatro años Que estoy trabajando Armar Un equipo Diosesano De comunicación social Que apunta más Al ámbito pastoral De la comunicación Pero a su vez Que ayuda Y agiliza Todo el ámbito De la parte De la prensa Porque es generar contactos En las comunidades En las parroquias En los movimientos Para que a su vez Ellos puedan proveer Información Al ámbito Diosesano Y bueno Y después se genere ¿No? Pueda yo tener Como herramientas Y personas Para poder trabajar En la parte de prensa Y Jimena ¿También se generó Más interés Por parte de la gente Luego de que el Papa Ahora es argentino? ¿Sentiste o se notó En el área de prensa Eso? Sí En el área de prensa Sí se notó Bastante Bueno Fue Fue muy fuerte Para todos nosotros La elección Del Papa Francisco Yo justo estaba En el orispado Y en ese momento Bueno Todos saltando De alegría Y de emoción Fue re lindo El momento Lo que generó También Es que Estaban Por salir A nombrar Quien era el Papa Y yo estaba hablando Con uno De una radio De acá Pidiéndome notas Con el obispo Para quien fuera Después cuando fue Cuando nos enteramos Que era Jorge Bergoglio El que había sido elegido Bueno Se imaginan Lo que fue En realidad Organizamos una conferencia De prensa A la hora y media De la elección Para que Bueno Para justamente Atender Estas inquietudes De los medios Que nos pedían entrevistas Y bueno Sí hay un interés Muy importante Y todo se relaciona Con el Papa Francisco La jornada mundial De la juventud También fue otro Momento muy importante Donde tuvimos Digamos Un espacio Especial Y también Es lindo Poder Desde lo profesional Acompañar Todos estos Espacios Y sobre todo Brindar Como digo yo Estar a disposición Y brindar herramientas Así que bueno Por ejemplo En la jornada mundial De la juventud Diariamente Desde la oficina De prensa Enviábamos reportes De los peregrinos Marplatenses Como para darle Un ámbito más local A esa jornada Que es internacional Así que bueno Todo eso tuvo Una repercusión enorme Y re linda Y realmente Sí se nota Que los medios Están más Como disponibles ¿Qué medios O herramientas Utilizan Dentro de la oficina De prensa En el trabajo diario Y vos en tu caso Particular? Bueno Como les contaba Yo estoy en la parte De prensa La herramienta Concreta Bueno Hoy en día Y sigue siendo Por ahora El correo Electrónico El mail Bueno El mail El teléfono Bueno Eso es lo más fuerte Después Digamos No es propio Propio De la oficina De prensa Pero como yo estoy En el ámbito De la comunicación Me toca manejar La página web Del obispado De la diócesis Y también Bueno Esto empezó a derivar En los últimos años El ámbito De las redes sociales ¿No? Tenemos en Facebook En Twitter Bueno Estamos en Youtube Bueno Lo que más vamos manejando Diariamente Es Twitter Y Facebook Y bueno Eso digamos Son también herramientas Muy importantes Porque A partir de las De que las empezamos A incorporar Generamos también Un espacio De mayor comunicación A nivel Intraeclesial Lo que generó Que la gente De las comunidades Se hiciera amiga Del Facebook Que es Iglesia MVP Y eso generó Una muy buena Ida y vuelta Porque Yo lo que enviaba Los medios No lo publicábamos Salvo que la gente Lo viera en el medio ¿No? En un medio En una radio Lo escucharon Diario Y eso La verdad que Las redes sociales Ayudaron un montón A generar Este canal Entre las comunidades La gente Los jóvenes Pero incluso Los adultos Gente grande Que nos Que bueno Que va siguiendo El Facebook Y realmente Está bueno Como un ámbito Y un canal De comunicación Más allá Con los medios Yo realmente Con los medios Lo que sigo usando Es el mail El teléfono Llamarlos por teléfono Estar Bueno Pero es más cercano En las redes sociales Para estar en contacto Y tener un feedback Con el público También Y con los interesados Claro Sí Con la gente De las comunidades Sobre todo eso Y teniendo en cuenta Que fuiste Que sos egresada De la escuela Tu paso por la escuela Y tus primeras Experiencias laborales ¿Tuviste alguna otra O directamente Fuiste a trabajar Al obispado? En realidad Lo de Bueno Mi proyecto final De graduación Fue armar La oficina De la prensa Del obispado De Mar del Plata También yo venía Acompañada En cierta manera Por el sacerdote Que está como delegado Que bueno Vio que yo estaba Interesada en el tema Y me dijo Sí, adelante Buenísimo Armalo Y fue también Él el que Ayudó Que pudiera yo Estar En el ámbito Y a partir Desde que presenté El trabajo Que fue Bueno Yo lo presenté En diciembre Pero bueno Con el último final El de cine Que bueno Ahí ya habilité Firmé el libreta Todo Ya estaba Todo ok Desde que me dieron El título Bueno En marzo Del 2008 Yo arranco Como freelance Digamos En el obispado Y estaba En una consultora De comunicación Y bueno Mientras tanto Hacía las dos cosas Paralelas Así que bueno Trabajaba un montón De horas Y bueno Y después En el 2009 Ya me empecé A dedicar exclusivamente A esto Así que me ofrecieron Aunque ya me quedará Con un horario Completo Full time Para el obispado Y bueno Sí En realidad Si yo pienso Bueno Fue El tiempo Donde estuve En el obispado Como freelance Y como Y en la consultora Que estaba Muchas horas Me sirvió De mucha experiencia No trabajar Ahí estábamos En la parte de marketing Yo estaba En la parte de marketing Diseño Bueno Un poco de eso Y en realidad Eso me ayudó Fue como un espacio Para generar Digamos Para ver Qué era lo que yo Quería hacer Desde mi profesión Y mi vocación Y mi compromiso Eclesial Que en realidad Eso es lo que más Me motivó Por supuesto Así que Bueno Fue buena la experiencia De también Eso fue un discernimiento Y también Me lo voy planteando Siempre Porque uno dice Bueno A ver Ya hace un tiempo Que estoy Y esto Bueno Qué va a pasar Cómo voy a crecer Qué voy a hacer Y realmente Esto es lo que hoy Sigo eligiendo Para mi vida Porque es para lo que Yo también me formé Por supuesto Así que Bueno Muchas de las cosas Que yo pensaba Cuando hacía trabajos Y eso Siempre Claro Acá era como medio Monatemática Pero en realidad Bueno También la facultad Me acompañaba Porque esta es una Universidad católica Y a mí Me dio ese respaldo De que yo Muchos de los trabajos Que hacía Los pensaba En función De Bueno De Para la iglesia ¿No? O armaba Los protocolos De investigación O Bueno Temáticas Distintas temáticas Trataba de ir Aplicándolas Y eso también Me ayudó A ir formando Un criterio Desde lo Vocacional Desde lo Profesional Pero creo Que el ámbito De la De la facultad Y de la universidad Me dio Muchísimas herramientas Me abrió mucho El campo Me formó En un montón De aspectos Que hoy Me sirven Porque bueno Otra de las cosas Que no les conté Es que también Estoy en la radio Del Obispado La radio Es 105.1 Ay no sé Si se puede pasar Sí No hay problema Aparte Somos todos amigos Y bueno Estoy en la radio Es una radio comercial Pero con uno De los locutores De ahí Tenemos Que también Se formó Acá en Fasta Sebastián Pardo Y que viene A hacer algunas cosas Acá a Seba Bueno Con él Tenemos un programa De información Eclesial Que es los viernes De 15 a 16 Así que Bueno También voy Trabajando En la producción Primero arranqué La producción Y ahora estoy En producción Y conducción Con él Así que bueno También nos divertimos Un rato Es divertido Y bueno La verdad que No sé si está bueno El programa O los divertimos mucho Pero somos muy amigos Entonces Eso es lo más importante No Está bueno también Para ir dando Ir dando enfoques A las distintas informaciones Cada Cada información Tiene Cada medio Tiene su propio lenguaje Y eso lo trato de respetar Digamos Desde mi trabajo Bueno Con las redes Con el blog que tenemos Con la radio El ámbito Lo que es para televisión Lo que es para gráfica Para ir ayudando Digamos A encontrar Y que O sea Que lo que uno genere Desde el obispado Desde la oficina de prensa Sea un material profesional Y eso también Está bueno El ámbito Académico Que me fue formando En todo esto En la responsabilidad Y en darme herramientas Para poder Bueno Hacer este discernimiento La verdad que Bueno Me encantó Verle el estudio Porque me encanta A mí me encanta la radio A nosotros también Bueno Jimena Muchas gracias Por haber venido al programa Te agradecemos Por haber esperado Y haberte quedado Haber charlado con nosotros Y bueno Te seguimos haciendo suerte En todo lo que estás haciendo Bueno Así que muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Y bueno Lo que precisen Que pueda darles una mano Lo que necesiten De mí Del espacio Que tenemos nosotros Adelante Bueno Gracias Gracias Jimena Y eso no fue Otro programa Programa número 23 de punto de partida Así se pasó Entre aplausos Risas Y esas cosas Entre aplausos Risas Sorteos Entrevistas Testimonios Todo lo que tuvimos Información Como siempre La computadora Que estuvo un poco lenta Por momentos también Tenemos que incluirla Que mencionarla Las acotaciones de José Por supuesto No me lo esperaba Y es algo Iba a decir algo No dijo nadie Es una nueva intervención Y con la compañía De Jimena Y ahora nos despedimos De este programa Número 23 De punto de partida Y nos volvemos a encontrar En 7 días 7 días O en www.ppufuasta.com.tv Ahí nos pueden encontrar Este programa repetido Y todos los que van a venir después Gracias por acompañarnos Nos vemos en 7 días Chau Si algo cayó Es porque entendí todo